La planta de Cepsa en San Roque ha sometido a sus instalaciones portuarias a una auditoría medioambiental externa realizada por AENOR, que ha verificado que las actividades de carga y descarga de crudo y productos petrolíferos se realizan conforme a lo estipulado con la autoridad portuaria Bahía de Algeciras. Se persigue así la renovación del Convenio de Buenas Prácticas Ambientales, firmado que tiene como objetivo optimizar la gestión en materia de eficiencia ambiental sobre los medios técnicos y materiales empleados en la terminal marítima. Para la auditoría, Cepsa debe aportar una memoria ambiental que incluye la manipulación y expedición de sus productos desde las instalaciones portuarias, cuyos aspectos ambientales deben ser mantenidos dentro de los límites exigidos por la legislación aplicable. A través de la terminal marítima de la refinería Gibraltar-San Roque entraron en 2020 un total de 10,16 millones de toneladas de crudo, que es la materia prima de la refinería, y se movieron 10,3 millones de toneladas de productos.